Hola a todos, ¿cómo están? Y felices Pascuas. Ahora estamos en la casa de nuestra tía. Miren qué lindo es el lugar que hay aquí. Bueno, y yo les voy a hacer la presentación de esta casa, pero antes les quería decir que recién está hecha esta casa. Bueno, no recién, sino que la están terminando. Por eso no hay tantas cosas en la casa, pero igual esta hermosa va a quedar como esa que está ahí. Son como esas que están allá al fondo. Y va a estar muy hermosa esta casa, así que vamos con la presentación. ¡Escuchen los peros! Vamos a ver. Bueno, les vamos a hacer conocer paso a paso. Sí, primero aquí afuera está la vegetación. Este es el fondo. Este es el fondo, es la única casa que tiene, es la única casa de aquí que tiene fondo. Miren. ¿Dónde? Bueno, acá vamos a ver un tero. Bueno, acá también está el otro fondo. Acá tenemos otra vista. Y acá tenemos un pasillito para entrar. Por aquí. Acá está la habitación principal. Que ya les vamos a hacer conocer. ¿No se ven? Acá. Tenemos, este, como una puertecita de plástico. Que no se puede abrir en este momento, pero igual vamos a seguir. Aquí está la otra vegetación de otra, otra casa. Y ahora vamos a ir a la parte de adelante. Sí, que es por acá. Acá tenemos la habitación que les acabo de mostrar. Ahí está el placard y la cama y ahí las cosas. Acá tenemos otra, una ventana muy hermosa. Que como ven, no está pintada la casa porque está sin terminar. Miren. Miren. Saluden. Saluden. No escuchen porque hay una música. Acá está el baño que como verán no está completo. Está precioso. Yo no lo había visto. Miren las cosas. Acá, muy bonito. Como verán, acá hay un montón de cremosos. ¡Holi! Bueno, acá tenemos la vegetación que se ve. Acá tenemos una puerta donde está la habitación. Ahí tenemos muchas cosas, un cajoncito. Ahora vamos para más adelante. Bueno. Bueno, ahora voy a mostrar yo, yo, Barbie. Y bueno, vamos a entrar primero por acá. Acá se está terminando una parte. Este es el garage. Miren. Y cuando salimos para acá, se ve una vista preciosa. Hay un poquito de, hay un leve viento. No sé si sienten. Bueno, no sienten, pero se escucha. Ahí se ve. Ahora vamos a entrar para ahí, que también está en construcción. Ahí viene ella, mírenla. Bueno, acá está. Esto. Que todavía no está terminado. Se supone que va a ser un baño, creo. No sé. Bueno, acá tenemos esto, que también está en construcción. Se ve esta vista. Y se ve de esta vista desde acá. Cuando bajamos por acá, hay escaleras. Y bueno, se ve de la misma vista. Es una preciosidad. Y bueno, esa es la casa. Ahora, acá está mal, ¿eh? Uf. ¿No está mal, eh? Hola. Vamos. Ay, ya salió el sol. Hace un poco de calor. Ahora, miren, vamos a entrar acá. Y nos vamos a esconder de... Nos vamos a esconder de mal, ¿eh? Tenemos que estar calladitos. Porque puede venir. Vamos. Está mal, ¿eh? Estaba muy escondido. Ahí está mi primito. Saluda. Decía hola. se llama se llama les queremos agradecer primero por todo su apunte porque ya tenemos nueve suscriptores la verdad nosotras les queremos agradecer muchísimo gracias por los nueve suscriptores se los agradecemos a la gente que se suscribió les mandamos un beso enorme y esperamos que este canal siga creciendo y bueno esperamos que les guste este video, no olviden suscribirse por la parte de acá abajito darle like, comentar y compartir a todos sus amigos redes sociales, etc y bueno, los queremos mucho, gracias por suscribirse chao felices pascuas chao vamos a dar